hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo un videíto más del proyecto de ahorro aquí les voy a estar dejando en la cajita de información el link sobre esos videíto que se tratan de retos de ahorro con plantillas también los ahorritos que tenemos este diversos aquí en el canal en su casita de claudia gonzález y bueno hermosuras miren no es mucho pero pues ahí lo importante es el hábito del ahorro vamos a estar mirando a ver cuánto logramos tener en estos últimos días del año les compartir el reto de las moneditas hace un año que fue de octubre a enero si no me equivoco este era el proyecto del ahorro de tres meses en esta ocasión nos fue muy bien en esta ocasión creo que no va a ser tanto no hemos avanzado mucho pero de igual manera pues digamos que estoy retomando algo similar de este ahorrito tengo aquí mis tres puerquitos mi tres chonchitos que son unas alcancías que ya se las estuve mencionando en un videíto anterior que estuve recibiendo en jueguitos de concursos en la feria de calidad de la empresa donde yo trabajo estos chonchitos pues están pequeñitos no están tan grandes y vienen así miren con sus trompitas de color citos acá tengo otra que viene en color rosita y a cada chanchito le coloque por la parte de atrás del orificio donde va la monedita un pequeño numerito que es donde va la nominación de la moneda que estoy ahorrando en estos puerquitos si se llegaran a llenar pues ya los estaría contando y hagamos un papelito de un vale por cierta cantidad y bueno miren que espero que se llenen pero la verdad es que vamos muy lentos y es que realmente ahorita hijo les está bien difícil ahorrar pero pues lo intentamos y tengo aquí mi monedito que es el que traigo del tingo al tango verdad para andar comprando mis cositas hermosuras y bueno traigo aquí muchas moneditas miren que fueron de las que restaron del gastito de la semana entonces vamos a no las voy a contar simplemente voy a ir guardando las en lo que vienen siendo los puerquitos si ustedes quieren ir contando déjenme saber aquí en los comentarios qué cantidad contaron vale para que éste me dé cuenta que si miraron todo el vídeo y que se pusieron a hacer este sumas y que realmente son muy buenos en matemáticas ahí está bien tenemos una denominación de cinco pesitos recuerden que las monedas son un peso mexicano o sea es moneda nacional de méxico el peso mexicano el que yo estoy usando y bueno aquí está esta de cinco pesos pero vamos a ordenar los chanchitos aquí tengo la de 10 la de 5 tenemos la de 2 y tenemos la de 1 así de rabito de rabito hermosura sin censura y bueno tenemos la de cinco pesitos vamos a llenarla aquí vayan sumando hermosuras para que al final me digan cuánto fue aquí tenemos otra de 10 tenemos otra de 10 esta es de 5 pesitos tenemos otra monedita de 10 pesitos a las de 50 centavos hermosuras no tengo aquí lo que viene siendo este el cerdito pero las estoy colocando en este vasito tequilero de hecho todo no sé cómo lo llamen ahí lo tengo y luego tenemos esta de pesito que va acá otra más de un peso la colocamos acá y vamos a sacar las otras moneditas que tenemos en este lado un peso y pues miren es otra más de cinco pesitos otra más de cinco pesos un pesito acá tenemos otra de un un pesito otro pesito otro pesito otro de 5 otra de 5 otra más de 5 y seguimos con más moneditas ya tenemos varias 5 más 5 más 5 más 5 más acá tenemos una de dos pesitos 2 pesitos 5 pesos un pesito un pesito 2 pesito 2 pesos otra de 5 pesos otra de 5 pesos y una más de dos pesitos como vamos con esas sumas hermosuras y ya vamos a sacarlos las últimas moneditas miren ya aquí las que nos restan y es otro pesito un pesito 1 pesito más 2 pesito 2 pesitos otros dos pesitos y para terminar un pesito más hermosuras y pues ahí ya se terminaron el ahorro de las moneditas en esta ocasión déjenme saber en los comentarios qué cantidad sumaron hermosuras y pues déjenme saber también si ustedes también están ahorrando sus moneditas en quizás una botellita en algún recipiente en una alcancía si también las dividen por nominación hoy las echan todas revueltas y bueno hermosuras eso sería todo de mi parte mil gracias por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye y